Música Hola y buena noche, welcome, gracias por estar aquí Comando G, Comando G, siempre alerta está, el punto G, el punto G, yo no sé dónde está Y aquí en la cadena 40 del número 3 tenemos el Diziano Ferro, el número 2, Fafona, el número 1, DJ Mixer, Gnesia He follado Estás ahí y la tía te dice, porque ahí me gustan las pelis románticas Y la polla dice, a mí también, ¿eh? Gua, 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 que me un paso Eh, 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 ya está Bueno, si has tenido una batompella, nos hemos comunicado que hemos visto una tía buena ¿Te es tique? Y tú, ¿qué tique? Pero cuando pasé por delante, no era la Guardia Civil, era una despedida de soltera con pollas luminosas ¿Tú has sabido? Yo soy tu polla Recuerda que yo no tengo ojos Que me da igual Gente ahí dentro ¿Qué te la haces por hacértela que estás en la cama? Bueno Mañana tengo que ir al mecánico Que no me olvide yo Y al mecánico Tengo que ir al Caprabo ¡Qué buena está la cajera del Caprabo! Me he tomado un Simpson ¡Eh, Joe! ¿Cómo estás? ¡Eh, tío! Vengo de Kevin ¿Cómo estás, Kevin? ¡Falleces que no peyes! ¡Llama! ¡Llama ahora! ¡9050403! ¡Es el momento de llamar! ¡Es el momento! ¡Dime una fruta del pané! ¡Una fruta del pané! ¡No me diga chirimoya! ¡No me diga aquí! ¡No me diga espera! ¡Voy a dar una pista! ¡Plata no es oro tampoco! ¡Es muy fácil la pista! ¡Muy fácil! ¡Subidor! ¡Qué subidor! ¡Qué parada! ¡A ti te sube! ¡A mí no! ¡Ahora me apetece un frigo pie! ¡Tú mismo, tío! ¡Tú mismo! O sea... ¡¿Qué no me acuerdo que te has pedido?! Y tú... ¡Pues yo tampoco! A ti, por ejemplo, te llama un colega y dice ¡Ey, tío! ¡Estás de vacaciones en Ibiza! Lo primero que preguntamos es ¡Has follado, tío! ¡Has follado! ¡Estás una amiga en el sol! ¡Es walking the walking! ¡Walking the walking! ¡Sowshaaaan! Mira al tío como diciendo ¡Soy la amiga que te va a joder la noche! Y dice la frase mágica ¡Nos vamos al lavabo! ¡Oye, cócate los huevos! ¡Cócate los huevos, hostia! Esta bolsa está medio vacía ¡No lo ves! ¿Vamos por esa o qué? No, tío, esa no... Esa no, eh Da igual si estamos en la hora Greenpeace ¿La hora Greenpeace? ¿Qué quiere decir? Salvemos las focas y las ballenas ¡Oye! ¿Tú sabes que hay compañeros nuestros que han hecho viajes por la tráquea? Esos son legendas de pasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!